Bien, mis amigos, hemos tenido ocasión de escuchar dos poemas en video que nos ha enviado nuestra amiga Amparo Climéndez de Valencia, España, conjuntamente con un trabajo que ha realizado con nuestro querido amigo Rafael Tato Ospina, desde Bucaramanga, Colombia, y posteriormente en la voz de Tato, Sueño de un niño. Así que ahora voy a permitirme saludar nuevamente a Rafael Tato Ospina Cadavid con un acróstico que le hiciera en un día muy importante en su vida. Y dice, retorna el buen hijo a su hogar, Bucaramanga, añoranza que se cumple, una familia que te espera, felicidad en tu rostro, brisa que besa tus párpados, árbol viejo, sombra de verdes hojas, roble eterno. Esperanzas inquietas en este nuevo recomenzar, libertad abrigada con el cariño de tus hermanos. Tiempos inventados en servilletas y hojas sueltas, alumbrando con tus versos oscuridades ajenas. Tinta en las puertas de tu guitarra guajira, nunca olvidarán las melodías al compás de tu corazón. Observas el ayer, y está Lima, Perú, Lurigancho, Pabellón 7. Silencios que obligan al encuentro solidario entre rejas, poemas en tus hombros y también tu guitarra. Invadido por la nostalgia del tiempo transcurrido, noches amargas, plagadas de tristezas, frías paredes, anciana juventud que musitó estrofas de dolor. Cautivo del encierro entre murallas sin horizontes, amasaste con lágrimas cada ración de bocado. Dignificaste tu estadía, formando al hombre íntegro, armando, amando a lejanas musas, abrazando cada letra para vivenciar tu presencia filosófica, a pesar del claustro. Invitando a no desmayar, a pesar de una cruz a cuestas, Dios iluminó tu mente y tu corazón se hizo invencible. Para ti, querido hermano Tato, un abrazo. Saludamos a nuestro querido amigo Carlos Luengo, que ha venido con su equipo de reporteros para dentro de poco también hacer su presencia a través de Unión Global TV. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda comercial y ya regresamos.